Tú eres como yo, y eres a quien quieres pa' tener lo que no tienes Y yo soy como tú, lo que me entretiene, casi nunca me conviene Y yo te di, y tuve que romper la ley Y yo también, y lo volvería a hacer Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones, le hacemos daño a quien nos merece Ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón Pero el que roba un ladrón, siempre termina sin corazón Porque lo prohibido es tan divertido Si tú no eres mío, ¿por qué quiero contigo? Tanto me prestaba en la madrugada Nadie sabe nada si no dice nada Y otra vez, y otra vez, y otra vez Te robo la mirada porque me vuelvas a ver Y otra vez, y otra vez, y otra vez Me apuntas a la puerta pero ya yo sé volver Quiero quemar tus besos como en una fogata Quiero ser policía para ser quien te atrapa Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones, le hacemos daño a quien nos merece Ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón Pero el que roba ladrón, siempre termina sin corazón Y así no pasó, ey oh, ey oh Y así no pasó, ey oh, ey oh Yo te vi, y tuve que romper la ley Yo también, y lo volvería a hacer Lo volvería a hacer mil veces Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones, le hacemos daño a quien nos merece Ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón Pero el que roba ladrón, siempre termina su corazón Y así no pasó, ey oh, ey oh Y así no pasó, ey oh, ey oh Y así no pasó